Frankenstein TV, el rey del bootleg llegó. Frankenstein TV, el rey del bootleg llegó. ¿Qué tal, qué tal bandita del canal? Frankenstein TV, súbele. No es un nuevo videojuego, pero en cambio recientemente está tomando fuerza y ya saben que nuestros artesanos mexicanos no pierden el tiempo y están ganando espacio en todos los corazones de los mexicanos y de todos los demás seres humanos del mundo. Por eso es que yo te digo The Dad Not My Neighbor Ándale, ahora sí lo dije bien Él no es mi vecino Es el nombre de este videojuego En donde, bueno, pues nos explica por ahí Que es una especie como de vigilante, de portero De guardia de seguridad de un edificio Y bueno, pues tiene que verificar Cada que llega una persona a la ventanilla o a la caseta Tiene que verificar si es el vecino real O, pues bueno, el verdadero, ¿verdad? El verdadero que vive ahí Y no un Demogangior Ándale, Simon Doppengangior ¿Qué es un Doppengangior, banda? Bueno, según esto, lo que yo leí es que Pues tiene una... Este, vaya, la palabra es de origen alemán Y que significa doble fantasmagórico O bien, doble malvado O malvado De una persona El lado, este, feo El lado que no quieres ver De un ser Vaya, el lado oscuro De las personas, banda Simón Y bueno, pues entonces Por aquí nos hacen estas maquetas Que tampoco veo por ahí El sello distintivo Pero entonces, bueno, pues han de ser del buen Del buen amigo Topo Y Una más, banda Pero lo que estamos cuestionando A ver Doppengangior Lo que estamos cuestionando Aquí Vamos a sacar de aquí Los personajes Las figuras Y vamos a acercar el cartón Wow Me encantó el cartón Porque, bueno, pues tiene que ver Precisamente con los personajes Del videojuego Mira, nos hubieran puesto Esta chica así con sus ojos O nos hubieran puesto aquí al Rambo O nos hubieran puesto aquí a la Frankie Mira, esta parece Frankie O parece zombie Cualquiera de los dos ¿Verdad, bandita? Ahí está Pero parece algo ¿Sí? Aquí está el que está todo protegido Con un traje Que se parece a Breaking Bad Banda, ¿no? A Breaking Bad Este Cuando están haciendo por ahí Están utilizando sus químicos Para formar El cristal El cristal ¿Cómo se llama? El cristal Sonido cristal Ok Y bueno, pues si lo volteamos Es exactamente por ahí El El mismo La misma imagen Voy a separarla de aquí La voy a quitar Para poderla manipular Chido Porque con la bolsa Cuesta un poquito de trabajo Banda Simón Ahí está Dice Pause Y luego por aquí está Un doppel ganger Una doppel ganger Un doppel Ja ja ganger Una Fufu Fufu Ganger Y por aquí está un Ja ja Andale Este es otro payasito Es muy diferente ¿Ya viste? Un ganger Ja ja Un ganger Acá como todo un caballero Acá está un rambo O un hippie ganger Acá está el Breaking Bad Gangers Y aquí está La zombie ganger El lado oscuro El lado oscuro de cada persona Pues es la maqueta Esa es la maqueta uno Y la maqueta dos Claro que no Porque Pues viene un 80% Igual a la otra banda Esto si no nos latió Doña Ernestina Danger Y luego está Y luego está dos El papi Ricky Danger Y luego está el número tres El marinero Alquícono Danger Y luego aquí está la Cucu Danger Y por aquí tenemos Al Insisto A menos de que tú sepas Porque no encontré su nombre Este me imagino Que es el guardia de seguridad La persona Se parece a mi vecina La persona que ya se dio cuenta Que hay un problema En el edificio Y puede ser un problema Radioactivo Puede ser un Un problema De envenenamiento O puede ser un problema Ultraterrestre O sea que No está No son de la tierra ¿Ok? Y bueno pues este es el que va a llevar La luz LED Simón Ahí está Y Bueno pues número seis El payaso Danger Sí El lado oscuro de Frank Y el payaso Y este ya trae aquí el El taponcito Aunque todavía Pues no viene la luz ¿Sí? Hasta aquí vamos bien banda Y pues los demás Son piezas que se repiten ¿No? Tenemos aquí a doña Doña Geltrudis Mi vecino Que es una Tenemos al Al Kiko ¿A poco no se parece al Kiko Si le ponemos por ahí Unos cachetodes Que son dos Y luego aquí está la Cucú Cucú Cantaba la rana Cucú Cucú Debajo del agua Número tres La popis La fresa La que nadie La que nadie La que nadie Le llega A ella Y aquí está Este Los hombres Sin rostro El hombre Sin rostro ¿Sí? Que se lo cubre O está cubierto De acné Parece acné Pero ya los videos Del videojuego Si se ve grotesco Banda La verdad es que si se ve Grotesco Ahí está Cucú Cucú Cantaba la rana Jodice Cucú Cucú Debajo del agua Ok Bueno pues ahí está Bandita Entonces yo Repito Esta debería de ser Una sola maqueta Son seis Seis las figuritas De la maqueta Número one De los Pues de este videojuego Llamado El no es mi vecino O bueno Las palabras en inglés Que a mí me cuestan Tanto Prenunciar That not my neighbor Ándale Ya fue un poquito mejor Y entonces Pues vamos a empezar Con la revisión Mis vecinas Bandalanita Nada más de verla Nada más de verla Hasta Me dio escalos fríos Simón Entonces bandita A esta figurita Pues le va a girar Su cabecita En 360 grados Trae un vestido De color verde Ahí Mírame a fuerzas Sí Florescente Y bueno pues Sus bracitos Si tienen movimiento Ambos bracitos Chin 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 No Se zafó nada más Entonces tengan cuidado Con el brazo ¿No? Y trae su Su este Su bolsita Aquí su bolsita Me gustó la bolsita Solo que no es Un accesorio Este Flotante Sino viene como parte De la escultura Es una Pues ¿Cómo se llama? Una Una bolsa De estas de marca A ver Luis Huitón Ándale Luis Huitón Jordache ¿No? La coste Pura fresada Ya se la saben Pero aquí en México Hasta para eso Tenemos bootleg Y bootleg Del bueno El G5 Banda ¿Eh? El puro El puro El puro Bootleg También aquí en México Existe Bueno pues ahí está Mi bandita La primer muñequita Que es una Doppelgangers Que bueno pues ya lo expliqué Que se refiere a un Doppelgangers Y es una vecina del edificio Entonces ya se cayó Este se Se asoma Y le dice A ver muéstrame tu identificación Y entonces la empieza a observar Y algo como que no está Cuadrando Le dice En él ni más Tú no Y luego regresa ¿Eh? Pero ya regresa más fea Ja 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 Ya regresa más fea Porque Pues un detalle De los Doppelgangers Es que Pues a veces tienen Imperfecciones En el cuerpo Empiezan a A ponerse putrefactos Empiezan a salirle Por ahí extremidades Como que empezaran a mutar Y entonces Bueno pues Ese es el problema Esta parece que es un vampiro ¿Ok? Y bueno pues ya se dieron cuenta Que se sostiene Pero no por mucho tiempo Porque de hecho Está de ladito ¿Ya viste? Está así como Doña Pelos Dice por ahí Mi amigo Godzilla vs Kong Y esta pieza mide 12 centímetros Por 6 centímetros De ancho ¿Si? Esta no tiene Pues luz LED En la parte de atrás Y es plástico De color negro Y está toda repinta La mayoría de la pieza Está repintada ¿Ok? Bueno pues es La primera Y aquí está Su Ahora sí que este es Su lado bueno Y este es su lado malo Pero las dos Bien pues bueno Pues este Es un Un chavito Que bueno pues Lo vemos que está Bastante guapirrucu Pero ya cuando se pone En su plan Hasta le salen Hoyos en la cara Bueno entonces Ya cuando sale Por ahí en uno de los Tanto estar tocando Pues sale así Con este rostro Que tiene como Repito Como acné Como el hombre Sin rostro Como orificios Aquí se ve bizarro ¿No? Se ve muy bizarro Y hasta ansiedad Me dio Ya llegó Ya está aquí Jorge Copca Y bueno pero No se le quita No se le quita Por ahí El copetazo De nuestro Prezi ¿A poco no se parece A nuestro Prezi Peña Nieto? Vámonos Vámonos ¿Cómo no banda? Y bueno pues este Tiene giro de cabecita También Tiene giro de bracitos Que hay que tener Mucho cuidado con los brazos Como los giras Porque tienden a Desprenderse ¿Sí? Aquí La cintura ya no Pantalón Perdón Las piernas Tampoco tienen movimiento Y este Bueno pues ahí está ¿No? El Doppelganger El Papi Ricky ¿No? El Papi Ricky ¿No? El Papi Ricky ¿No? También hubiese estado chido Que vinieran los mismos Es un comentario Pero a lo mejor Este que trajera el rostro Como se ve en el videojuego ¿No? Que este viniera con el rostro Pues a lo mejor Bien Y en otra Presentación Viniera un poquito más Terrorífico Y bueno pues el último ¿No? Que es el sin rostro Porque la verdad es que Si se ven raros ¿No? Si se ven raros Vamos a poner al lado Su lado bueno Vientos bandita Bueno pues si Aquí está Pues una de las señoras Porque no son chicas ¿No? Esta es una señora Que pues sale en varias tomas También Y va tomando forma Hasta que toma esta forma Aquí como Wow Parece un Mira en estos rostros Son familiares Porque este Este en especial Este de esta chica Pues ya sabes Tienes una alternativa más Para pues este Disfrazarte O sacar tu lado oscuro Ahora en Noche de Muertos O bien Día de Brujas Bien Bueno pues esta chica También le va a girar la cabeza A esta chica también Le giran los bracitos A esta chica también No se le mueven Ni las piernas Ni la cintura Y bueno Son Son dos figuras Las que tenemos por aquí Porque es la maqueta Número uno Y la punto uno La que tenemos hoy Por aquí El otro creo que no lo medimos Vamos a ver si estos se paran Pues estas chicas Si se paran Y vamos a ver Cuanto Cuanto miden Por aquí tiene Un tamaño de 12 centímetros Por 5 centímetros De Altos Vientos Y bueno pues aquí está el Kiko El Kiko por aquí Tiene su rostro lleno De sangre Creo que es de sangre Si Y este Igual Le gira su cabecita Le giran sus bracitos Todos los bracitos Tienden a zafarse Así que hay que tener Mucho cuidado Con el doppelganger También hubiera traído Esa opción De que se le pudieran Quitar los brazos Y ponerle a lo mejor Unas serpientes Porque así está El cuerpo ya no se mueve Creo que es el mismo No verdad Debe decir Creo que es el mismo cuerpo Pero no Porque este trae botones El otro trae corbata La chica trae Bubi Bubi Y bueno pues ahí está Además este trae cinturón La chica también Pero este es café El chico El Peña Nieto Nada más trae Su cinturón De color negro Este es de color café Simón Bueno pues ahí está Y bueno pues De este También se repite la figura Teniendo Los dos lados De la moneda Uno El lado oscuro Y el otro El lado bueno Doce Pues todas las piezas Miden doce Y Seis centímetros En el caso De Pues Kiko Así es como lo habíamos Bautizado Y aquí lo vamos a poner Ya viendo El videojuego Banda Quiero mencionarte Que son Muchos Los vecinos Que viven En el edificio Entonces No dudo Que empiecen a sacar Maquetas Y maquetas Y maquetas Y maquetas Y más maquetas Y más juguetes Y más bootleg Y kilos y kilos De plástico Del chido A los otros Que vemos allá de fondo Es este El Breaking Bad El Breaking Bad Este Doppelganger Ah no Este no es Doppelganger Este ya es el científico Que se dio cuenta Y va a atacar Va a desinfectar Pues a todos estos seres ¿No? El cual Pues se le puede poner Por aquí en su espalda Una luz LED Ay No Ahora no entra Sí Cómo no Sí Y Pues ahí podemos ver La parte De adelante Está curioso Está curioso La verdad Y sí Y sí Se ve el destello Ahí en su panza Precisamente ¿No? Trae esta protección De seguridad Antigases Antiquímicos Etcétera Etcétera Para que no Para que no se contagie Regálenme su like Bandita Suscríbanse al canal Simón También eso parece ¿No? Y bueno Pues te repito Este Le va a girar la cabeza No sé si le gira Doppelganger Cuando descubre Ándale Cuando descubre Uno Él va a atraparlos O quemarlos No se sabe Bien Qué les hace Ándale Es el exterminador Asignado por el Departamento de Justicia Sí Es el FBI Es la CIA Es todas las agencias Que están reunidas En los de Yundestein Que quieren Acabar con los Doppelgangers Ahí está Dato curioso Vientos Bueno pues ahí está Banda Ahí está Vamos a dejarlo por aquí Y se encuentra El payaso Estaría chido Vestirse de este ¿No? Se encuentra Al payaso Y empiezan a hablar En su dialecto Y el otro le dice Pues va Como va Pum Y el otro dice Ah sí Pum Y luego agarra Y luego este dice Ok Y le avienta uno Y por acá Y luego La quebradora Y luego La urracarrana Y los otros Se van a meter Y boliche Y bueno pues ganó Porque tiró uno ¿No? A veces me alucino Pero está bien ¿Qué fue ese del día? En lo que esperamos Para ahí que nos dé Mexijugues La respuesta O nos dé por ahí El dato Vamos a ver Si gira Simón Si gira Créeme Créeme que la máscara De este payaso Está impresionante Si te sale uno así En la noche Seguramente Si te va a dar miedo ¿No lo crees? Y dice por ahí Peleas más épicas Del mundo Ok Y bueno pues igual Los brazos Me encanta el cuerpecito Así como ancho No está Este Grueso Pero está ancho Me encanta el cuerpo así Si la verdad es que si Está chido el payaso Me encanta el cuerpo así Está ancho No está Grueso Pero está ancho No está grueso Pero está ancho ¿No? Y bueno pues vamos a ponerle Por aquí Doppelgangers And dale Ay ya le tiré el brazo Bien Entonces voy a ponerle aquí Su tapón Y bueno pues vamos a ver Si se ve el destello Ahí se ve el destello Tú lo ves Tú lo miras Tú lo puedes observar Entonces Bueno pues Los bracitos van a girar Bueno pues ahí está Los doppelgangers Han llegado Y Aquí están Los bracitos van a girar Gracias por ver el video.